Hola maestros, bienvenidos una vez más a Puedes Un Encuentro, donde usted y yo vamos a aprender a utilizar Zoom. Hoy voy a estar compartiendo mi pantalla como cada día que estamos haciendo estos encuentros de aprendizaje y precisamente vamos a estar aprendiendo cómo compartir pantalla de Zoom, cómo compartir archivos en Zoom. Entonces yo voy a hacerle el share, la compartida aquí a mi pantalla y les voy a mostrar que ya yo tengo abierta la aplicación de Zoom y por lo tanto voy a estar trabajando con ella. Aquí vemos que esta es la pantalla de Zoom. ¿Cómo hacemos la cuenta? Eso lo vimos ya en un video anterior. Te voy a dejar el enlace por aquí arribita para que si no lo sabes puedas dar clic ahí y ir directamente a ver ese video. Ahora vamos a ingresar porque ya nosotros nos registramos anteriormente y le damos entrar a esta cuenta. Una vez en esta pantalla vamos a estar viendo, vamos a poner la grandota. Aquí vamos a estar viendo que existen ya pues todas las opciones para programar la reunión. Entonces vamos a ir aquí. En esta pantalla donde dice programar una reunión. Le vamos a dar clic ahí y yo le recomiendo que usted, por ejemplo, le ponga la información de su clase, de lo que usted quiera hacer. Vamos a escribirlo. Vamos a poner clase de historia y cívica. Hoy estaremos estudiando la revolución en Francia. Y aquí usted puede poner toda la descripción de su clase. Yo le recomiendo que utilice esta herramienta a su beneficio o bueno, digamos clase porque este video lo estoy haciendo muy especial para todos los maestros mexicanos, en especial a los maestros de Puebla que gentilmente están viendo mis videos y compartiendo. Donde lo quiero agradecer a todas esas personas, a mi amigo Edgar Valladares que sé que está haciendo un trabajo envidiable por allá por Puebla. Y bueno, aquí vemos. En esta descripción vamos a poner todo el contenido de nuestra clase, es decir, de lo que va a tratar nuestra clase. Eso le va a ayudar a que sus alumnos o las personas que quieran ver la clase tengan más interés. Vamos a decir que este video lo estamos grabando hoy, 22 de agosto del año 2020 y vamos a hacer esta reunión. Vamos a ponerlo 8 y 30 de la mañana, duración una hora. Entiende que con el plan básico tiene solamente 40 minutos de clase. Eso me parece que es suficiente para darle esta clase a los alumnos. Entonces, vamos a poner que la clase de historia va a tener como contraseña. Vamos a poner una contraseña que sea muy personal de usted. Aquí lo está viendo. Importante, silenciar a los participantes para que cuando los alumnos entren no se arme el gallinero en el salón de clase virtual. Entonces, vamos a permitir que entren antes que el anfitrión y vamos a grabar la reunión. Esto es importante que usted grabe su clase porque le va a permitir entonces tener acceso a controlar quién estaba en la clase y quién no. Aquí vemos. Arriba vamos a comenzar. Programamos una reunión. Pusimos el título del tema de la clase, la descripción, la fecha. Usted puede programarla a futuro y así sus estudiantes saben lo que tienen que hacer. Le va a habilitar que ellos puedan entrar. Le va a silenciar y va a grabar. Y aquí en el código, que es la contraseña que van a tener que poner, vamos a poner un código que sea, pues, que nosotros determinamos. Usted puede poner el que usted quiera. Yo puse del 1 al 6. Una vez que hicimos todo esto, vamos a presionar la tecla, el botón, perdón, el botón de guardar y ya ahí se va a crear la reunión. Ahora, importante, usted puede bajar aquí y va a ver que todos los datos están, pues, disponibles. Esta es la invitación que usted le va a enviar a sus estudiantes. Usted le va a dar clic en copiar invitación. Copiar la invitación aquí. Y todo eso ya está copiado en su computador, en su portapapeles. Vamos a cerrar. Y usted puede abrir cualquier aplicación de correo y enviarle esa información a sus estudiantes o a quien quiera que usted vaya a, pues, invitar a su reunión. Ahora, si usted tiene muchas clases en un día, usted va a poder, por ejemplo, vamos a regresarnos a la página principal. Usted va a poder venir aquí a este botón que dice reuniones. Y ahí le van a aparecer las reuniones que usted tiene pendiente. Ahora, vamos a iniciar esta clase. Iniciamos la clase. Le va a salir esta opción. Y usted le dice que abrir la aplicación de Zoom. Le van a salir estos carteles donde usted le va a decir que sí se una con el audio de la computadora. Y le va a abrir esta pantalla, que es su pantalla de su reunión. Ahora, aquí dice que quien está hablando soy yo. Entonces, usted puede darse cuenta. En cada instante que alguien hable, usted va a ver la información. En la parte inferior, tenemos unas barras con información, que es muy importante. Ahora, yo quiero compartir con ustedes algo. Si usted va a dar una clase y se va a, pues, vamos a decir. Vamos a decir que usted va a utilizar un PowerPoint, una presentación de PowerPoint. Yo les recomiendo que usted ya la tenga abierta para que esa presentación aparezca también en la pantalla de Zoom cuando usted le vaya a compartir su escritorio. Vamos a ver cómo funciona. Como les decía, usted va a compartir su pantalla. Aquí vemos que tenemos toda la información nuevamente. Usted tiene el link, el enlace que usted va a poder copiar, inclusive cuando ya su presentación esté comenzada y su contraseña. Ahora, vamos a compartir lo que es el escritorio, la presentación que tenemos, nuestra clase. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a este botón que aparece en la parte inferior de Zoom. Vamos a dar clic en ese botón y nos va a aparecer esta cantidad de pantallas. Ahora, entienda bien que usted va a tener aquí disponible todo lo que usted tiene abierto en su computadora. Entonces, vamos a dar clic en la presentación. Damos clic y entonces vamos a darle compartir. Una vez que le demos compartir, usted me disculpa que mi aplicación está en inglés, pero aquí va a salir compartir. Le da compartir y automáticamente usted va a estar pues compartiendo su pantalla de PowerPoint. Y ahí vemos que está todo lo que es la información. Ahora, yo le recomiendo, una vez que tiene ya esta aplicación aquí en el PowerPoint, por favor, se ve feo cuando usted la está compartiendo así. Usted puede simplemente apretar esta teclita que está abajo. Aquí abajito lo está viendo en la presentación de PowerPoint. Le da clic ahí y automáticamente su aplicación va a estar abierta en toda la pantalla. Esto se ve muy bien en el caso de que usted está haciendo una presentación profesional. A mí me gusta muchísimo. Después, con su mismo ratón, su mouse, va a poder moverse en la presentación sin ningún tipo de problema. Y ahí usted está viendo que la presentación se ve a pantalla completa. Estoy utilizando una de las plantillas básicas de PowerPoint y usted lo puede hacer igual. Vamos entonces a hacerlo nuevamente. Le doy a la tecla de escapar, escape. Y usted ve que la aplicación se ve de esta forma. Me habían dicho que Zoom no lo permitía, pero me dio la tarea de, pues, investigar. Y aquí se ve la calidad de la, pues, la clase que usted va a dar. La puede dar con muchísima más soltura. De todas formas, toda la información de lo que usted está haciendo le va a salir, le va a salir en sus, en su pantalla. Usted va a saber quién puede estar hablando y todo eso. Aquí vemos entonces que si nosotros queremos compartir un video, va a ser de una forma diferente. Vamos a cerrar aquí esta pantallita. Vamos entonces a dejar de compartir y vamos a mostrarles cómo usted puede compartir un video en su clase. Quizás usted quiera, pues, precisamente mostrarle a sus estudiantes algo que usted tenga en su clase. Un video que le apoye en la clase. Usted va a abrir el video. Una vez que usted tenga abierto su video, aquí vemos que yo tengo abierto el video fuera de Zoom, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. En una esquinita. Lo ponemos pequeñito. No necesitamos que esté grande para compartirlo. Este video va a ser compartido a través de la misma opción. Le va a dar compartir pantalla. Y lo importante, aquí está el video, selecciona la aplicación y esto es muy importante. Usted ve aquí que dice compartir audio de computadora. Le da a esa pestañita y yo les recomiendo que le dé aquí también. Le vamos a dar compartir y automáticamente usted va a poder estar viendo su audio, su video en Zoom. Yo espero que esta parte haya sido entendida por todos ustedes. Yo pienso que es muy fácil, pero si de todas formas tienen dudas, le voy a dejar mi correo electrónico aquí en pantalla para que se comuniquen conmigo. Por favor, recuerde que para mí es muy importante seguir en contacto con cada uno de ustedes y que tu like y comentario en mis videos es también muy importante para mí porque me motivan a seguir trabajando para cada uno de ustedes. Si te gustó el video, por favor, suscríbete. No te olvides activar las notificaciones y regalarme un like. Te deseo excelente jornada y por supuesto, recuerda sonreír, porque cuando sonreímos, la vida es mucho más fácil y llevadera. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!